Sanciona con fuerza de resolución. Artículo primero, aprobar el diploma de concejal de la ciudad de Río Gallegos, emitido por el Tribunal Electoral Permanente, a nombre del ciudadano Julio César Aravena, documento nacional de identidad 30.801.497, y comunicado a este honorable Consejo Deliberante, mediante oficio 20 Tribunal Electoral Permanente 2020. Artículo segundo, desde por asumido a partir del día de la fecha, en el cargo de la concejal de la ciudad de Río Gallegos, en este honorable Consejo Deliberante, a don Julio César Aravena, documento nacional de identidad, número 30.801.497, artículos tercero y cuarto de forma. Voy a invitar a los presidentes de ambos bloques, sometemos a votación la resolución, quienes estén por las afirmativas. Cinco votos por la afirmativa. Con el voto afirmativo entonces de la vicepresidenta, en primer cargo de la presidencia, queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución. Señor Julio César Aravena, juráis por Dios nuestro Señor y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de concejal municipal de la ciudad de Río Gallegos, para el que habéis sido electo, observando y haciendo observar en cuanto usted defenda la constitución nacional, provincial y de leyes. Por mi familia, por los compañeros y por los vecinos de nuestra querida ciudad de Río Gallegos, sí, juro. Bueno, las primeras sensaciones, cuénteme. No es el momento más lindo para asumir, pero bueno, vengo a sumarme al trabajo del consejo, al trabajo del intendente, a trabajar por los barrios, yo vengo de los barrios, vengo del sector privado, trabajo prácticamente los 17 años en el sector privado, y la idea es sumarme, sumar mi granita arena y acercarme a los vecinos, como lo vengo haciendo. Quiero agradecer el acompañamiento de la Junta Vecinal, y sindicatos, y vecinos, y familia que estuvieron hoy. Ernesto, seguramente el trabajo barrial va a ser un punto importante, teniendo en cuenta que tiene experiencia en este terreno, ¿no? Sí, sí, hoy es un lugar más importante donde se va a poder generar un poco más, la idea es articular, conversar mucho para poder dar solución a los vecinos. ¿Cuál fue la premisa que le ha dado el intendente? Por ahora vamos tranqui, yo me tengo que juntar ahora con el intendente, yo hasta ayer estuve cumpliendo funciones en mi trabajo, entonces me abasqué a mi trabajo, que era mi responsabilidad, hoy tengo otra responsabilidad, a partir de hoy empiezo a dar realidad para mí, mucho más comprometido con los vecinos, y a gran magnitud, ¿no? Porque siempre yo trabajé por mi barrio y la zona, y he colaborado con distintas juntas vecinales, pero hoy ya mi obligación es mucho más grande, así que bueno, me sentaré con el intendente, con los demás concejales para seguir trabajando con ellos.